DJ Vintamo' ready pa' la choca Real Bama te promueve con su chopa Te la metemos en la cara, en la chonta Y que se forme la bronca, BAM Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM Pussy, yo nunca te vi con la UCI Te vi corriendo como Pussy Blanc, 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 Blanc Te fo' copiamos el plan Blanc, 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 Real Batman, this kid and Klan Real Batman te tira Tú y tu banda son de mentira Cuidao' la tortilla se mira Y la bala luego se estira Tengo pistola que nunca se expira Y la pólvora se respira Y chácales que buscan vampira Te secuestra y luego te tira Yo no tengo problema con nadie Yo te ready pa' la choca y pa' el baile Yo la prendo en la disco de Jaime Y el creepy se siente en el aire Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM Pussy, yo nunca te vi con la UCI Te vi corriendo como Pussy Blanc, 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 Blanc Te fo' copiamos el plan Blanc, 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 Real Batman, this kid and Klan DJ Bean tamo' ready pa' la choca Real Batman siempre mueve con su chopa Te la metemos en la cara y la chonta Y que se forme la bronca Blanc, yo no tengo problema con nadie Yo te ready pa' la choca y pa' el baile Yo la prendo en la disco de Jaime Y el creepy se siente en el aire Pussy GAM, 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 Pussy ון, J hopiper GAM, Pussy Gam, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy GAM, Pussy, Boom, Black Cross La taquilla 507 DJ Bean, tamo ready pa' la choca Real Pama te promueve con su chopa Te la metemos en la cara, en la chonta Y que se forme la bronca BAM! Pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game Pussy Yo nunca te vi con la UCI Te vi corriendo como pussy Blam, blam Blam, blam Te foe, copiamos el plan